Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. ¿Qué es el médico? La rapidez de ese resultado y le pregunta, ¿qué régimen hizo? ¿Hizo gimnasia? ¿Tomó alguna píldora? No, doctor, me amputé la pierna derecha. Bueno, así bajó los 10 kilos en tiempo récord. Para su salud no mejoró. La moraleja de esta historia imaginaria y disparatada es que tanto o más importante que lo que se logra es cómo se lo consigue. Es una moraleja que aplicaré a una historia no menos disparatada, pero por desgracia real, que es la política fiscal de mi ley. El objetivo acá es alcanzar el déficit financiero cero. Esto quiere decir que la suma de los ingresos tributarios y no tributarios tiene que alcanzar para pagar todos los gastos corrientes y de capital, si los hubiera, incluyendo los intereses sobre la deuda pública. Notemos que este equilibrio financiero no garantiza que se puedan pagar los vencimientos de capital de la deuda pública, que en los años venideros son muy considerables. Ahora, en sí, querer reducir el déficit fiscal o incluso eliminarlo, no es una meta muy original. Muchos países aspiran a ella. Pero hay dos diferencias importantes entre lo que se hace en otros países y lo que quiere hacer mi ley. Una es que los países que toman una regla fiscal, que dicen no quiero tener un déficit más de tanto por ciento del producto, por ejemplo, en general aceptan tener un déficit fiscal moderado. Es lo que llaman la regla de oro en la jerga de la macroeconomía. Es decir, puede haber un déficit siempre y cuando el exceso de gasto consista en inversión pública. Una inversión que se podría entonces financiar con deuda. Y esta inversión, este déficit que se acepta, lo sitúan en general entre dos y tres puntos del producto exterior bruto. Esa es una diferencia. La otra es que, en los demás países que siguen una regla fiscal, la meta es un resultado flexible, es un promedio al que se tiende sobre varios años. Así, en los años de auge, con elevados ingresos tributarios o ingresos por exportaciones, el gobierno obtiene un superávit y lo acumula en un fondo nacional. Y así, en los años de recesión, con caída de ingresos fiscales, el gobierno puede utilizar ese fondo para mantener el gasto público y sostener la actividad económica. Y es lo que se llama una política contracíclica, que busca atenuar los ciclos de la economía y sus costos sobre la población. O sea, son países que tienen una meta fiscal, pero que saben que esta tiene que ser flexible frente a las necesidades de la coyuntura. Y frente a una crisis importante, como fue la del COVID, bueno, hay que poner entre paréntesis la meta fiscal. Es lo que hicieron los países europeos, o Japón, o Estados Unidos. Todos ellos suspendieron sus metas fiscales, aceptando déficits muy superiores al tope antes admitido. O sea, lo extraordinario del caso argentino no es que se quiera obtener un equilibrio o una reducción del déficit fiscal, no. Es que ese equilibrio tiene que ser absoluto, sin ninguna flexibilidad. En el proyecto de presupuesto dice que si los ingresos obtenidos son menores a los proyectados, entonces hay que disminuir el gasto de manera automática, de manera de sostener el superávit primario deseado, es decir, el equilibrio fiscal. Pero en el caso opuesto, si es que hubieran más ingresos que los previstos, entonces no se acumula plata en un fondo contracíclico, no. Se reduce el cobro de impuestos. No está claro, en el momento en que hay exceso o insuficiencia de ingresos, qué gasto se cortaría o qué impuestos se disminuirían. Esto entra en la zona de discrecionalidad que tanto le gusta a este gobierno. Millet es perfectamente consciente que lo que está proponiendo va en contra de lo que se plantea en el resto del mundo. Él dice que él está en contra de las políticas contracíclicas que se adoptan en todos los otros países que tienen una política fiscal razonable, independientemente de la orientación ideológica de sus gobiernos. ¿Por qué Millet toma esta actitud? Pienso que podemos vincularla con lo que Paul Krugman, este economista norteamericano, llamaba el juego de la confianza. De acuerdo con este juego de la confianza, los gobiernos llevan a cabo políticas económicas que pueden no tener sentido en sí mismas, pero que las autoridades económicas creen que corresponden a los prejuicios de los inversores. O sea, no hago lo que me parece que está bien hacer, sino que hago lo que pienso que los inversores quieren. De este modo, si el gobierno supone que le envía señales a los mercados financieros internacionales, que le den confianza de que va a pagar los intereses de la deuda, pase lo que pase, entonces le van a prestar plata, para al menos cubrir los vencimientos de capital que se vienen. O sea, la lógica es, ajusto a lo bestia, de manera que quede claro para los inversores que mi prioridad absoluta es pagarles a ellos, con la sed y el hambre de los argentinos, como dijo en su momento Avellaneda. Eso va a generar confianza entre los inversores, supone mi ley. Van a llover los dólares y podremos levantar el CEPO, crecer, reducir la pobreza, pobreza que este gobierno, no olvidemos, está llevando a máximos históricos. En realidad, me parece que hay una lectura equivocada de lo que piensan los financistas, porque los financistas, más que la crueldad de los gobiernos, ponderan la eficacia de sus políticas. Creen más en las políticas contracíclicas que aplican los países desarrollados, antes que en las medidas draconianas que dañan a la economía, y que tarde o temprano generan una reacción social que no les gusta para nada a los inversores. O sea, se dan cuenta que una política de estas características no es sostenible en el largo plazo. No olvidemos que tenemos un precedente, la ley del déficit cero. En ese momento, en el año 2001, se aplicó una regla, una ley, muy parecida a la que propone ahora mi ley en el proyecto de presupuesto. Y para colmo, están los mismos protagonistas, o algunos de ellos, está Bullrich, que es la que explicó que había que bajarle la jubilación a los jubilados en un 13%. Estaba Sturzenegger. Bueno, eso terminó muy mal. Se produjo, o se agravó, una espiral depresiva. Porque al reducir de esa manera automática el gasto público, no se redujo el déficit. Porque se cayó, se derrumbó aún más, la percepción de impuestos. Entonces sí, bajaba el gasto, pero bajaban también los impuestos, los ingresos del Estado. Y de este modo, no se redujo el déficit, no se restauró la confianza, no vinieron capitales, no creció la economía. La economía se derrumbó. Lo anterior no quiere decir que no sea necesario tener una política fiscal cuidadosa, que evite despilfarro, que optimice el uso de los recursos, que reduzca la evasión impositiva. Y que, en suma, ayude a reducir el déficit fiscal, sobre todo en una situación como la actual, en la que el acceso al crédito es tan difícil, gracias a la enorme deuda que contrajo un tal Luis Caputo, con Mac. La discusión entonces no tiene que ser, me parece, si es bueno o malo reducir el déficit fiscal. Lo central es discutir el cómo se reduce. Millet estima que las iniciativas que buscan mejorar las jubilaciones, los sueldos de los profesores universitarios, ambos en niveles paupérrimos, tanto las jubilaciones como los sueldos, dice que esas iniciativas son propias de degenerados fiscales, porque amenazarían el déficit cero. Pero, al mismo tiempo, él redujo el impuesto sobre los bienes personales, él mantiene en el presupuesto las exenciones impositivas de algunos privilegiados, que medidas, en conjunto, esta pérdida de ingresos por bienes personales, la pérdida de ingresos por el mantenimiento de las exenciones y privilegios, es mucha más plata que lo que el gobierno se está ahorrando con sus vetos contra las jubilaciones y contra las universidades. Pero él no se ve, a pesar de eso, como un degenerado fiscal. Debería. El presupuesto que plantea Millet busca consolidar y profundizar los recortes a gastos que afectan de manera muy grave a la sociedad y a la economía del país, y que compromete las posibilidades de desarrollo a futuro. Por ejemplo, con el recorte permanente que va a introducir en las jubilaciones, congelándolas en un nivel bajo. Con el desplome de la obra pública, de las transferencias a las provincias. Este presupuesto, esta política económica, va a deprimir de manera estructural la demanda interna, lo que va a limitar la capacidad de crecimiento del país y su desarrollo industrial. Va a orientar la economía hacia los mercados externos de bienes primarios y dejar caer el resto. Con estos recortes, también, los que propone el presupuesto, los que está ejecutando Millet ya, el gobierno elimina motores de desarrollo que costó mucho tiempo y esfuerzo crear. Tomemos el ejemplo del desarrollo nuclear de la Argentina. La virtual supresión de la inversión pública llevaría a la eliminación de este programa nuclear, abandonando proyectos que están muy avanzados, y que colocarían a Argentina en la frontera tecnológica del sector, a nivel mundial. Porque estamos a la cabeza en la construcción de plantas de poder modulares de tamaño moderado, como es el CAREM. Del mismo modo, no concluir la planta de producción de combustible nuclear en Formosa, podría dejar sin funcionar a nuestras tres plantas eléctricas que funcionan con la energía nuclear. Y ni hablar de los proyectos que están saboteando de nuevas centrales, a pesar de que cuentan con financiamiento externo. Esto es un ejemplo entre tantos. Habría que extenderlo a todas las ramas de la educación, de la cultura, de la ciencia y la tecnología. En todos los países que tratan de desarrollarse, se trata de atraer técnicos intelectuales, o de mandar estudiantes para formarlos afuera y luego traerlos. La Argentina no necesita eso, necesita que no se vayan los que ya están. Ya formamos intelectuales, científicos, estudiantes, pero estos, este grupo social y de intelectuales, de científicos, de estudiantes, parecen ser los enemigos para el gobierno. Esto es un ejemplo de lo que nos está costando, lo que le va a costar a las generaciones futuras, la política de déficit cero, tal como le está aplicando mi ley, con el apoyo del PRO y de radicales y peronistas entrevistas. La analogía con amputarse la pierna para perder peso no me parece exagerada. Continúan.